Alguien ha estado empujando, no se puede bueno. Vamos a seguir jugando entonces con Juan Carlito. ¿Qué le dieron de comer? ¿Qué ha comido Juan Carlos? ¿Cuánto ha comido Juan Carlos? ¡Riquitoso! ¡Increíble! ¡Riquitoso, no todo o nada! ¿Cómo estás, mi querido Ricky? Papá, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad. ¿Qué voy a hacer, ah? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que tú te das un Blu-ray y un Blu-ray también se lo lleva la persona que te llama en todo el otro extremo. ¡Aló, buenas tardes! ¡Aló, buenas tardes! ¡Hola, Chuchu! ¡Buenas! ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Perdón, no te escuché, ¿cuál es tu nombre? ¿Perdón? Elizabeth. Elizabeth, ¿de dónde? ¿De los Olivos dijiste, creo? Sí, de los Olivos. Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Entró la llamada al toque o te demoraste? Pero tení suerte, ¿ah? Esa no... Llamé, marqué y... ¡Al toque nomás! ¡Mira! Mira, qué bonito, ahora tienes la posibilidad de llevarte un Blu-ray. Todo depende de Ricky Toso. Claro. O sea, si Ricky Toso pierde, tú también perdiste. No, no me hechiste un poco la culpa, así no... ¡Hola, Ricky! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Chuchu! Muchas, muchas vidas. Ricky, vas a tener que hablar ahí con... ¿Cómo te llamas? Elizabeth. 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 ¿Soltera, casada, viuda, divorciada? Casada, con tres hijos pequeños todavía. ¡Hala, miércoles! Mira, para que puedas ver tus películas, tus dibujos animados con tus chiquitos... Tres hijos pequeños. ¿Qué edad tienen tus hijos? Ocho, cuatro y tres. Cuatro y tres. Mira, ocho y cuatro, doce y tres. ¿Quince años tiene chiquito? Quince años, un poquito más, ¿eh? Sí, ¿no? Ocho y cuatro, doce y tres. Quince, ¿puede estar bien? Ocho y cuatro, cuatro y tres. Oye, Elizabeth, mira, la responsabilidad está cayendo, está recayendo sobre Ricky Toso. Sí, Ricky, por favor, tienes que hacerla. O sea, si Ricky pierde, tú también pierdes. Claro. Si Ricky no se esfuerza... Muchas vibras, muchas vibras. Sí, si Ricky no se esfuerza y no pone todo lo que pueda poner acá para ganar, tú vas a perder. Así es. O sea, si Ricky no demuestra que es bueno, pierde. Ya, ya. Chu, chu. De, de. Tú, tú. Ricky Toso. Ricky, Ricky. Ya viste lo que tiene que hacer. Esto era bueno, bueno, antes era bueno con el chop. Sí. A ver. Quiero verte, entonces, denle el chop entonces a Ricky Toso. Es solamente una manito, ¿eh? Cuando yo te diga, va, ahí recién lanzas el vasito. ¿Quieres soltar el micro para que esté más cómodo? Para que esté concentrado. Concéntrate. Ricky Toso. Ricky Toso y el chop. Allá está humedeciendo él. Allá, ah. Tiene su estilo. Vamos, vamos. Va, eso va. Está bien. Tiene su técnica. Mismo coliseo robado. Listo. Va. ¡Ay! Ricky Toso. Por un poquito. No, ¿qué por un poquito? Por un montón. Le faltó, mirá, cuánto. ¿Qué pasa? Ricky Toso. No. Una mafe. No, solamente, lamentablemente, es una oportunidad. Y además, anda a hablar con Miki si quieres. Es una sola oportunidad, Ricky. Quieres si quieres ir practicando, ¿no? Pero. Nada. Nada. Ricky Toso. ¿Qué pasó? ¿Cómo haríamos? Una más. Elizabeth, no te preocupes. Ricky va a tocar la puerta de tu casa y contigo voy a ir a comprar tu Blu-ray. Ojalá que sea así, pues. Gracias. ¿Dónde vives? Los Olivos. Bien, te felicito. Gracias, Elizabeth, por llamar. Un besote para ti y para toda la gente de Los Olivos. Oye, Ricky, muchas gracias por estar acá, de verdad. Gracias.